la central deportiva. Teníamos ganas de hablar de básquetbol, lo habíamos contado en el día de ayer, de estas tantas entrevistas en este ciclo de cuarentena, de pandemia, más que recomendable es El Legado, historia de un grupo que le torció la mano al destino, y estamos en comunicación telefónica con Germán Beder, quien es justamente quien ha escrito este libro, y Germán tiene la particularidad de haber sido cuatro años el director de comunicaciones de la Confederación Argentina de Básquetbol. Un gusto Germán en saludarte, Nicolás May, Matías Arrieta por Cadena 3, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes chicos, muy contento de estar con ustedes, la verdad que Cadena 3 es una de las radios más grandes de Argentina, así que estoy incluso muy penervioso. Ah, no, por favor, no, no, muchas gracias a vos, y realmente felicitaciones, hablamos hace un ratito fuera de aire, que esto de la pandemia trajo, o volcó mucho a la gente para la lectura, me parece que se dio justo a tiempo la llegada de tu libro, con una historia apasionante, porque no se trata de lo que fue la Generación Dorada, sino el final de esa generación y estos monstruos que fueron ni más ni menos subcampeones en China el año pasado. Sí señor, de eso se trata el libro. Un poco la idea era reflejarla la historia de un grupo que tuvo que creciera la sombra, la generación dorada, y a partir de eso convivir con expectativas desmesuradas todo el tiempo, presiones, comparaciones, que en un punto les ofrecieron, pero que bueno, finalmente gracias al resultado de China pudieron trascender esta historia propia, que un poco lo que tengo que reflejar en el libro es eso, la desesperación que tenían por revelarse y poder construir su propio camino. Que no era para nada fácil porque los muchachos de la Generación Dorada habían hecho historia, con excelentes participaciones, con la mayoría de ellos jugando en la NBA, y así todo me parece que estamos atravesando un cambio que puede ser muy importante y seguir manteniendo a la selección argentina ya en lo más alto. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que después del paso que se dio, ahora el desafío justamente es sostenerte, que también muchas veces es lo más complicado, la Generación Dorada puso a hacer durante, pudo a hacer durante casi 20 años, pero bueno, es un desafío y una responsabilidad también para el grupo que sigue, así como la Generación Dorada transmitió muchos valores, hábitos de trabajo, profesionalismo para el entrenamiento, para la rutina, para la alimentación, para todo, este mismo grupo tiene el mismo desafío ahora con el objetivo que se va a hacer sumando en los próximos años. Y eso es el legado justamente, tratar de mantener una línea de conducta y de competencia y de competitividad más allá de los nombres. La selección pueda trascenderles nombres. Germán, Matías Arrieta te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Matías. Un placer. Además, soy un fan de su cuenta de Twitter, es de lo mejor que podés encontrar en redes sociales a Germán con todo lo que ha subido, mientras estaba al frente de prensa de la selección y después. Pero quería que, yo que más o menos tengo vista la historia, me gustaría que le cuentes a la gente, a aquel que todavía no tiene el libro en sus manos, ¿qué es lo que detonó o te motivó a vos a escribir el libro? Porque hay una frase de alguien dentro de este legado que te tira a tener que escribir la historia, sea cual sea ese resultado final en China. Bueno, un poco lo que me llevó a escribir el libro es que no tenía nada para hacer. Yo estaba empleado desde diciembre y hasta marzo no había habido movimiento de ningún tipo en mi vida laboral y justo surgió la oferta de Fabián García de Basket Club para escribir un libro de la generación dorada. Yo me negué porque durante cuatro años había estado meritando justamente por esto que le decía, de dejar atrás toda la nostalgia y la alcoholía que arrastraba la generación dorada y le contraparté la historia de ese grupo. Y Fabián aceptó, también aceptó mi meta de actitud, que es un grupo disruptivo para el género literario y deportivo y fuimos para adelante. Y la verdad que estén más atentos. El resultado del libro, yo digamos, lo entregué en noviembre y ya me lo quise alargar porque me tenía recontrapodido, no quería hacer nada valido. Pero ahora me empiezan a llegar la devolución de la gente que lo va terminando y son espectaculares. Yo construyo lo que hacen pasaje, un perdedor, de lo que me tiene medio de pesillo siempre, pero acá no puedo hacerlo porque la verdad que me ha ido mucho mejor de lo que yo esperaba. Y hay una, si te pido mejorar un poquitito la ubicación porque por ahí te perdimos sobre el final, Germán. Te consulto. En el libro, en el libro de casa. A ver, tomo un poquito cerca al mojo. Perfecto. Mientras te moves, leí una nota, hay una frase del Tortudec que te pide dejar reflejado en papel. Escribe muy bien, Germán. Que dejes reflejado en alguna obra todo lo que se estaba viviendo en esa generación que absorbe el legado de tener que estar más o menos a la altura de la generación dorada. Sí, sí, sí. El APRO es la persona que me lo marca, que me lo remarcó. Él viajaba atrás mío en los colectivos que tengo al estadio. El APRO. Y el día previo al debut, me quedó esa supereza y me quedó ahí dando vueltas en la cabeza. Yo ya venía, ¿viste?, guardando, qué sé yo, tengo todos los videos del equipo de 2015 al mundial china de todo lo que se fue viviendo. Lo mismo los diálogos de WhatsApp. Nunca borré nada. Entonces tengo muchos momentos todo reconstruidos a partir de eso. Me iba hasta la fecha. Buscaba lo que había hablado con el protagonista en cuestión y que muchas veces me arriesgaba un poco, me traía recuerdos y a partir de esos declaradores yo podía juntar una escena y volver a escribirla, porque muchas veces los jugadores no se acordaban, yo mismo tenía recuerdo discurso. Pero desde esa postura puede llegar a reconstruir grandes momentos. Algunos incluso me había olvidado. Vos sabés que te escucho y lo comparo con un compañero nuestro, seguramente lo ubicas a Diego Borinsky, compañero nuestro aquí de Cadena 3, autor de las biografías de Almeida y nada más y nada menos que Marcelo Gallardo. Y la gente, bueno, también, son dos bestsellers, Gallardo Monumental y Gallardo Recargado. La gente tiene esa avidez por conocer la historia que hay detrás de grandes ciclos exitosos, de saber cómo se gestan, del trasbambalinas, de saber esas charlas en el vestuario. Y me quedo con algo que lo mencionabas recién al pasar, pero que evidentemente tuvo un momento en el que dijo, bueno, sentémonos hoy y muchachos empecemos a hablar de nosotros y basta de responder preguntas de la generación dorada. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, la primera parte de la respuesta te doy lo que me decías vos de conocer un poco la intimidad, que evidentemente es algo que el director busca. El director es el espectador también, porque muchas de las series hoy deportivas van por ese lado. Tal cual. Un poco la intimidad, el vestuario, cómo es la vida privada, los grupos. A mí me gustaba contar eso porque me parecía que este grupo no tenía nada para ocultar. Todo lo contrario, tenía cosas para mostrar que no se sabían y que iba a acercar a la gente, a simparizarte. Desde ese lugar yo traté también de que sea un libro que esté escrito de las puertas para adentro, no tanto de crónica de eventos, de torneos. Y puntualmente sobre la segunda parte de la pregunta, hubo un momento que fue de la America 2017, que el cuadrangulada de final se fue anteriores justamente, que se junta al grupo, fue después del retiro de Xenobl y de Chapo, y lo junta y le dice, bueno, basta, nosotros tenemos que dejarle responderle a la generación dorada y que no le guste, lo lamentamos, pero la selección es esta. Y desde esa reunión hubo un cambio simbólico pero significativo, desde lo discursivo, que después se pudo trasladar a la cancha. Los jugadores se arreglaron ante la situación. Estaba pensando en las relaciones que has formado con deportistas de élite, viendo algunas fotos, y tengo que preguntarte por Xenobli, el Maradona del básquetbol. ¿Qué tal es Emanuel Xenobli? Vos que lo conocés y que seguramente, no solamente por haberlo observado nosotros por tele y vos ahí en la cancha, como tipo, como persona, ¿era tan grande como lo imaginábamos? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Te diría que más, porque él, todo lo que muestra, todo lo que mostró en su carrera como jugador, su conducta, su increíble competitividad, su respeto por el que pierde, o cuando perdía él, el respeto que tenía por el que ganaba, su actudismo o producto dentro de la cancha de los Spurs. En fin, miles de cosas más que no descubrí. Se le suma toda la parte de lo que es él fuera, ¿no? Como persona que es un tipazo, verdaderamente, un hombre muy simple, es transparente, no tiene un ego desarrollado, siempre está escuchando al otro, no toma posiciones protagónicas, es muy inteligente, muy profundo en los conceptos. Nada, es de otro nivel, hermano. O sea, evidentemente, además de su enorme talento como deportista, ya él estaba tocado bien, porque tiene una cabeza diferente, y se nota mucho. Mencionaste una palabra que para nosotros no es menor. Bueno, te contamos, Germán Sos, la entrevista número 195, en este ciclo que iniciamos durante la pandemia. El 20 de marzo. Y una de las primeras entrevistas fue la del Chapu Nozioni. Y cuando le preguntamos al Chapu sobre qué virtud destacaba él de esa generación dorada, no nos mencionó nada del juego. Nos mencionó el manejo de los egos que tuvimos cada uno dentro del vestuario. Cómo cada uno supo manejar su ego en pos del equipo. Y lo mencionaste recién sobre Manuel, digamos, de un tipo que no desarrolló, que no tiene un ego súper desarrollado, y que me imagino para semejantes monstruos que integraron esa generación dorada, era si él maneja ese nivel de ego bajo, los demás tenemos que estar más o menos a esa altura. Sí, sí, él y todo, ¿no? La selección, este, líder absoluto siempre fue el peor. Marro también, son todos bastantes líderes, esa es la generación dorada, y todos bajaban su ego. No, no, no era solo mano, la verdad es que todos lo hacían. Porque a otra escala, Chappu mismo, le contaba a Oveja en alguna entrevista anterior, él, durante varios ciclos de la selección, no se hagan nada jugadas para el equipo. Chappu era una estrella en la NBA en ese momento. Él estuvo 10 años con la NBA. Y él no tenía ningún tipo de problema con esa situación. Lo mismo a todos, ¿eh? Entonces, un poco el éxito de ese grupo, y que yo espero que sea el éxito de este grupo también, es poner a la selección por delante de los nombres siempre, y darle un respeto, una jerarquía, que antes no existía, evidentemente antes no existía. ¿Te sorprende lo rápido que fue la transición para llegar a este momento, digamos, a ver, además del éxito como equipo en el Mundial de China, el hecho de que la provita, la MVP, Bill Dosa también, bueno, Facu siéndolo tantas veces, y ahora en la NBA, digamos, ¿se dio todo más rápido, más antes de lo que se esperaba? No sé, evidentemente hubo ahí un despegue absoluto de la NBA que tuvo consecuencias también en lo colectivo, porque cuando arrancamos en el Panamericano de 2015 en Toronto, algunos de los jugadores que estaban jugando sus timuras jornadas, directamente tenían la línea y ni siquiera que sabía si iban a completar su desarrollo. Y sin embargo, en el tiempo, el Brox explotó, Garino explotó, Deke explotó, Lucio explotó, y lo que mencionaste también, el APRO que compitió en un juego determinante, el Pacu llegó a la NBA, en fin, el grupo tuvo un desarrollo que le permitió complementar todo lo bueno que venían haciendo como grupo y la identificación que estaban logrando en la selección, también en sus carreras personales. Creo que ha ido de la mano. Hablaste de Facu, inevitable preguntarte por tu sensación de que el tipo haya llegado a ese nivel. ¿Y qué le decís a la gente, al que a lo mejor no es tan conocedor del tema, del hecho de que juegue en estos primeros partidos y esté jugando pocos minutos? La gente quiere que llegue, que sea titular y que además gane los partidos solo. Y no es tan fácil la cosa. No, una locura. No hay que caer en la dinámica de Twitter porque es peligrosísimo. Claro. Es como una charla de cantina pero donde la gente la mancha a esa hora ya está medio cargada, de esas mismas barbaridades. Y ya, viste, es una sincronidad también. Absolutamente. Es un peligro. A Malón, y eso está muy bonito para que se empiece a cobertar a Facebook para ir a ver el que se lo den. Olvídate. Hay que tener paciencia, va muy poco partido. Y en el peor, el peor del espacio, es una decisión que como hoy con su vida es un sueño y la está cumpliendo. ¿Y quiénes somos nosotros todos los que estamos ya para jugar? Para jugar. ¿De qué lugar nos posicionamos? Es una mediocridad. Me tiene totalmente poderío. Porque la verdad que encima en la crítica es y la verdad que el tipo se fue a jugar a la NBA. Claro, como si fuera con los amigos. Como si hubiese tomado una determinación para abajo, no para arriba, ¿no? Claro, claro. Y leí hace poquito que más allá de eso, de que el tipo llegó ahí, sos crítico de cómo ha arrancado esta temporada de la NBA. La ves un poco medio bodrio. Sí, sí, sí. O sea, yo pienso evidentemente la falta de público es un factor condicionante para lo que es el espectáculo. la verdad que se nota mucho en la búsqueda no se notaba que juegan una parte de la NBA y ya estaban en momentos de play-off entonces no había necesidad de correr las situaciones. Pero acá que juegan con la historia vacía y se van a ser los primeros para la final de la temporada hay una desidia de algunos jugadores que están siempre calentando para llegar a la segunda de toda la temporada bien y lleva a que se halla de virtud de la espéritura que ha sido un partido que jugó un único Miami que terminó por 40 puntos de la historia y que está bien. Igual que metió miles de triples y todo lo que quieras pero me parece que en esta primera parte se está dejando de lado un poco lo que es la competitividad y los partidos se afinden a veces rápido y eso no ayuda. Y así hay que consumen idea además de buscar ver el mejor de este mundo también tiene un poco yo como espectador antes de que llegue a Cuba ahora que me iba a decir porque está fácil pero la temporada tiene que no había argentino desde lo que te iba a mano hasta ahora lo único que uno busca es que haya paridad que haya espectáculos que haya arroces y bueno hasta ahora al inicio de esta temporada no había nada de eso. El fin de semana había pasado lo mismo con Dallas y Los Ángeles Clippers que le había sacado 50 puntos en dos tiempos una locura. Germán agradeciéndote el tiempo quiero que le digas a la gente por qué tiene que leer el legado la historia de un grupo que le torció la mano al destino a ver. Bueno, bueno primero les agradezco mucho por la nota la pasé muy bien me gusta hablar de Vasque me gusta la pavada me siento especialmente para eso. yo cuando te elogio es porque me siento muy identificado con vos Germán yo soy muy del periodismo te lo digo con todo el respeto del mundo con el periodismo medio pavote o apelando de la pavada a sacar algo lindo. Sí, 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 sí esa corriente va porque hay que poner un poco de humor también si no la serie también muchas veces termina siendo burrita bueno yo creo que el libro merece merece ser leído solamente por primero por la historia del grupo que es muy interesante pero además porque intenta tener un poco el libro clásico de deporte de contar cómo eran los torneos como no sé simplemente descripción de situaciones deportivas que fueran exitosas y contar un poco más lo que es la vida privada de un grupo cómo cómo se construye la identidad colectiva los roles de los líderes las posiciones que va tomando cada una también el momento de turbulencia creo que eso no está tan descrito en otro material bibliográfico de libro y que puede dar puede ser un disparador también para otras otras historias que pueden ser contadas por partir de esto yo me la jugué un poco acá y estoy bastante contento con la necesidad por eso también me gustaría que la gente lo pueda leer y recibirlo porque también me he dicho que la que también esté teniendo yo buenísimo te agradecemos Germán en serio muchas gracias que termines bien el año y lo mejor para el próximo igualmente un abrazo fuerte abrazo gracias pasó Germán Beder periodista y ex director de comunicaciones de la Confederación Argentina de Básquetbol autor del legado historia de un grupo que le torció la mano al destino altamente recomendable para leer ese traspaso que fue exitoso ni más ni menos se fueron los muchachos de la generación dorada subcampeones en China el año pasado me parece que ahí están los resultados la central deportiva la central deportiva ¡Gracias por ver!